¿Cómo es el rol de coordinar entre diversas cooperativas que deben ser muy heterogéneas, muy variadas, algunas más desarrolladas, otras en vías de desarrollo? Sí, bueno, es todo un trabajo porque vos calculá que tenemos 13 provincias, o esta provincia, por ejemplo, que evidentemente lo que hay que coordinar es todos los problemas de la generación eléctrica desde el punto de vista de los costos de la generación, los problemas de los costos de transporte de la energía y a su vez después los costos de distribución que hacen las cooperativas. La provincia de Buenos Aires, yo digo la República de Buenos Aires porque evidentemente es una cosa muy importante, evidentemente tiene un ente regulador, tiene tarifas regionales, o sea, hay un grupo de cooperativas que tienen por estar en el mismo espacio territorial, tienen la misma tarifa más allá de cómo tengan el consumo, y en realidad tienen un fondo compensador que le permite subsistir en ese marco. Todo eso habla de una interrelación entre el municipio, la provincia y las cooperativas muy fuerte porque la municipalidad le da la concesión y la provincia le fija los parámetros. Las cooperativas en sí mismo, en el fondo, son perfectas desde el punto de vista de que el usuario, el socio de la cooperativa, participa en la administración de la cooperativa y fija su política. Por lo tanto, nosotros lo que nos interesa es que en cada cooperativa haya la mayor difusión posible de lo que se hace, haya la mayor participación posible, porque es casi perfecto, porque es la única actividad donde el usuario, el socio, puede estar administrando. Acá no es de sur, de nor, que hay un teléfono que te atiende, un 0800. Acá está la cara del gerente, la cara del presidente, la cara de los consejeros todo el día en la calle, y eso hace que la relación entre el usuario final de la energía y quien presta el servicio, sea una relación muy especial. ¿En qué lugar posicionás a las cooperativas si tenemos que hablar de desarrollo? Bueno, el solo hecho que te diga que el 80% del desarrollo rural en Argentina se hizo a través de cooperativas eléctricas, no a través de sociedades anónimas, es decir, que las cooperativas fueron el desarrollo del campo, el desarrollo de los sectores industriales, por eso tenemos una alta participación en el sector rural, por lo tanto no cabe ninguna duda de la tremenda capacidad. Lo mismo de energía renovable, está en discusión que se puede hacer, está en discusión cómo se puede hacer, y evidentemente en un principio estamos afuera del negocio las cooperativas eléctricas, pero tenemos posibilidad de entrar, por lo tanto me parece que sería cuestión de encontrar el camino. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en cada uno de estos pueblos, en cada uno de estos pueblos, el desarrollo es a través de la energía y la energía está en mano del pueblo, está en mano de los socios de la cooperativa. Clarísimo, un gusto, un placer y muchas gracias. No, gracias a ustedes, agradecemos a la gente de la cooperativa y la gente de cooperativa alrededor que estuvieron acá, a la gente de Linares, al licenciado Fontela que se hizo un tiempo para poder venir, que es como yo lo cargo a él, es el Estado presente, es decir, este tema de que bueno, pero Linares qué hace, o FASE qué hace, bueno acá está, lo que hacemos está, ponemos la cara, y contestamos todo lo que podemos.